La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, montate en mi viaje, te la pasaré genial De una rata nocturna con el traje de Kika Soy yo, oh, oh, Kiko se hizo autoridad La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, montate en mi viaje, te la pasaré genial De una rata nocturna con el traje de Kika Soy yo, oh, oh, Kiko se hizo autoridad Peña está podrido con un estado en crisis Necesitan de alguien que lo salve aunque sea difícil Sin dos, tres revelaciones me he venido a encontrar Aparezco en todos lados, pues salgo a investigar Bici truco a volar, hasta el cielo llegar Esto no para ni se compara, es un incógnito a mi identidad Toca los cojones y te recagarás palos Estos cuentos a Marbella y Chelesa, toca probarlos Pal, pal, pichano, barbella force entrando en verano Corrupción a tope y así tengo que seguir Maquinaria está perdida pasando los nueve mil Se venga por motones y no puede contra mí Y así fue como forja actitud del estado Para el pueblo me siento Robin Hood La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, móntate mi viaje, te la pasaré genial Una rata nocturna con el traje de Kika Soy yo, oh, oh, Kiko se hizo autoridad La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, móntate mi viaje, te la pasaré genial Una rata nocturna con el traje de Kika Soy yo, oh, oh, Kiko se hizo autoridad Vamos pa' jefatura Hasta los puse a cantar, anarquista en potencia ¿Quién es la autoridad? Hago lo que se ocupe, lo demás me da igual A la mierda, a la poli, soy justicia real Voy a romper cada marca, digan quién viene conmigo Bici truco y bici truco, ya hice historia mi amigo Poní moco verde, ni hostia, llámeme si quiero auxilio Soy un experto combate, doy paliza a domicilio Y eso va a explotar, mejor festellar La maldad de mi Marbella no me puede superar Sonar el click-clack, a ti yo activar Si le fue poco descubre mi real identidad Pero tranquilo, salí bien librado Y para todo el mundo un mensaje de acción Le guste o no le guste, la justicia sigo siendo yo La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, móntate mi viaje, te la pasaré genial Una rata nocturra con el traje de Kika Soy yo, oh oh, Kiko se hizo autoridad La justicia en Marbella va con bici en la ciudad Ven, móntate mi viaje, te la pasaré genial Una rata nocturra con el traje de Kika Soy yo, oh oh, Kiko se hizo autoridad La justicia en Marbella va con bici en mi